Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emanuel y hoy les vengo a hablar sobre la protección de datos personales. Lamentablemente los robos y los secuestros están al día. ¿A qué me refiero? Que roban y secuestran por medio de la tecnología. Por eso es importante que no des tus datos personales a nadie y menos a personas que no conoces. Tal vez podrías estar navegando en internet y te aparezca algún anuncio de que podrías ganarte un iPhone, pero tendrías que dar tu email, contraseña, apellido y nombre, etc. O tal vez también si tienes redes sociales o tal vez no tengas, te podría llegar algún mensaje de que te podrías ganar el juego, de que está de moda, pero tendrías que dar los datos personales que ya sabemos cuáles son. Email, contraseña, apellido y nombre. Y por eso es importante que no los compartas, porque tal vez te podrían hackear o hacerle daño no solo a ti, sino a tu familia o personas cercanas a ti. También existe el caso de que podrías estar, ¿cómo decidió? Podrías estar estudiando algún idioma por medio de una aplicación y tengas que tener una suscripción que tendrías que pagar. Nada más tendrías que asegurarte de que la aplicación que estás ocupando es segura y puede dar tu apellido y nombre, dirección y contraseña, etc. Así que los dejo por algunos ejemplos. Vamos a ver. Buenas tardes, amiguitas. ¿Te encuentras solo? Dígame, ¿qué necesita? Vengo por parte de dirigir para hacerte una serie de preguntas, como ¿cuántas personas viven en ese edificio? ¿De qué edad son? ¿Marca del vehículo? ¿A qué se dedican? ¿Si tienen negocios? ¿Cuántos son? ¿En qué dirección están? ¿Si tienes hermanos o hermanas? ¿En qué escuela estudias? ¿Ese tipo de troncas? Disculpen, no puedo darles información. Espero que un adulto venga a atenderlo. ¡Papá! Bájame. Lo que quise demostrar es que aunque vengan personas identificadas mediante una institución, a nosotros como niños nos pueden engañar muy fácilmente. Mi recomendación es no proporcionar datos personales y si estamos solos fingir que un adulto nos acompaña y avisarle a alguien de confianza mediante el teléfono. Bien, y espero que esta información les haya servido de utilidad. Mi nombre es Emanuel Rodríguez Cerrada del Colegio Lasalle Veracruz, sexto grado, Grupo A. Y con esto me despido. ¡Suscríbete al canal!